Lamentablemente, y por la impericia, por la, digamos, infamia del gobierno nacional que presiona a los bancos a esta situación, lejos de considerar cualquiera de las propuestas que les hemos hecho, se han empecinado en ofrecernos un 9% cuando el gobierno está hablando de un techo de 15 y sabemos que la inflación se está hablando, los economistas están hablando, proyectando una inflación para este año que pueda alcanzar hasta un 30%. Nosotros vamos a hacer valer las herramientas que el derecho, que la constitución, que la ley nos permite, el día viernes próximo, por 24 horas, sin concurrencia en los lugares de trabajo, sin recarga de cajeros, y también se va a repetir un paro de 48 horas el día lunes 19 y martes 20 de febrero, sin concurrencia y sin recarga de cajeros.